En primer lugar, deciros que como coordinador de la cantera, nosotros desde hace un mes estamos planificando todo lo que es la cantera, de todos los equipos, cantidad de jugadores y todo lo demás y las categorías que vamos a tener. Pero la verdad que tuvimos una reunión la semana pasada con la dirección deportiva, con Antonio Maté incluido, incluido también Francis, el primer entrenador del equipo nuestro, senior, y la verdad que hasta fecha de hoy no tenemos ninguna fecha de comienzo, es decir que prácticamente ahora mismo no tenemos ninguna información. Tenemos entendido que a finales de junio tendrán una reunión y una vez hagan la reunión pues nos dirán, creemos que, pero fechas, fechas hasta no tenemos ni idea. En principio, el año pasado tuvimos seis equipos y este año pues vamos a meter un equipo más, vamos a meter un juvenil más si podemos. En principio está previsto por cantidades de jugadores porque resulta que van a cumplir muchos cadetes y vamos a intentar de hacer un juvenil B. Entonces vamos a tener en principio un juvenil A, un juvenil B, uno va a militar en tercera y otro en cuarta, después vamos a tener dos cadetes, que uno va a estar en tercera y otro en cuarta y después vamos a tener tres infantiles, igual que el año pasado, donde va a estar uno en tercera andaluza y después dos en cuarta, uno será cuarta andaluza A y otro cuarta andaluza B. Esa es la programación que hay ahora mismo con los equipos. Bueno, estoy pensando un poco si quizás en cuarta andaluza Cadete la verdad que hay gran cantidad de jugadores y para hacer de nuevo otro equipo más, pero lo tenemos bastante complicado porque el tema de campo y todo lo demás, pero bueno, está ahí, hay unos 60 niños y bueno, estamos valorándolo si podemos hacerlo o no. La verdad que nos está costando mucho poder meter ya un equipo más de la cantera en el campo. Ojalá pudiéramos tener un equipo más de cadetes y sería fantástico, ¿no? Pero la verdad que ahora mismo ya te digo, el planteamiento es este. Después de que hagan entrenadores, como os he dicho antes, la semana pasada tuvimos una reunión aquí de todos los entrenadores previstos y tenemos cerrado ya las renovaciones con todos los entrenadores. Hay un equipo que se nos queda todavía ahí, que estamos pendientes de que nos conteste, que es el equipo nuevo este de juveniles, de cuarta, pero prácticamente están todos cerrados. Es decir, entrenarían el tercer andaluza juvenil, que sería el juvenil A, con Miguel López y David Benítez, que prácticamente renuevan. Después lo que es el tercer acadete, lo llevaría de nuevo Mario y Carlos. Lo que es el cuarto acadete, este año habíamos pasado a Quique y Pablo, que el año pasado estuvieron en cuarta infantil y lo van a coger ellos. Después pasamos al tercer infantil, que va a seguir Marcos con Jesús. Después tenemos los dos infantiles, va a seguir Lázaro con el infantil A de cuarta, junto con Juan Daniel Benítez, que va a ser su segundo, y el cuarto infantil B, lo va a coger Nico junto con Diego, el jugador de los veteranos Diego, que estuvo ya el año pasado con él y según me dijo va a seguir de nuevo con él. Es decir, esa es ahora mismo el tema de plantilla, prácticamente ya todos los entrenadores tienen sus plantillas ya, se la han entregado todos los jugadores disponibles y la verdad que si va todo bien, hay una gran cantidad de jugadores este año para poder empezar. Lo que la verdad es que, claro, la planificación de pretemporada la tenemos muy difícil, porque no tenemos fecha de comienzo y la verdad que no sabemos cuándo empezar, porque si la liga va a empezar en noviembre, ¿para qué queremos empezar ahora a finales de julio o primero de agosto? Entonces yo creo que vamos a esperar un poco a ver la federación, si nos puede decir más o menos cuándo van a empezar las categorías, o esperar un poco quizás al primer equipo, que incluso el primer equipo no sabe todavía cuándo va a empezar y a razón de eso pues valoraremos. Estamos barajando también la opción, en un momento dado, para tener una primera toma de contacto con los jugadores, intentar quizás a lo mejor a la semana entrenar un día y una hora, y tener una toma de contacto, pero la verdad que tal como está la situación, pues bueno, estamos barajándolo, ¿no? Porque es complicado, porque hay que tener una serie de medidas, tenerlo todo muy bien organizado, medidas de higiene, es fundamental, y ante todo yo creo que eso es lo primero, tenerlo claro para cuando empecemos que no tengamos ningún problema a nadie.